A vacilar, a vacilar Original, original Desde tu grupo amigo Canta tu cumbia Y si mis ojos hablaran Dirían lo que en mi boca calla Desde que te conocí Yo me aferré aquí Y sin saber ni lo que pasaba Nació el amor en mi Tu belleza un regalo de Dios Eso fue lo que me conquistó Y sin saber ni lo que pasaba Mi corazón se enamoró Como olvidar aquel día En que te conocí Cuando te supliqué Que fueras para mi Nunca quiero perderte amor Lo eres todo para mi Y si te quería y no moriría No se te haría sin ti Eres toda mi felicidad Contigo quiero estar Te quiero hasta la eternidad Mi amor te quiero más y más Porque siempre fuiste Eres y serás Mi casualidad más bonita mi amor A vacilar Tu belleza un regalo de Dios, eso fue lo que me conquistó Y sin saber lo que pasaba, mi corazón se enamoró ¿Cómo olvidar aquel día en que te conocí? Cuando te supliqué, que fueras para mí Nunca quiero perderte amor, tú eres todo para mí Y si te pierdo moriría, no sé qué haría sin ti Eres toda mi felicidad, contigo quiero estar Te quiero hasta la eternidad, mi amor te quiero más y más Porque entre el amor y la distancia, nuestro amor siempre será más fuerte ¿Qué lo dice? Ay, no cumplea, sin llorar, sin llorar Ay amor, ay ojitos Nunca quiero perderte amor, tú eres todo para mí Y si te he querido moriría, no sé qué haría sin ti Eres toda mi felicidad, contigo quiero estar Te quiero hasta la eternidad, mi amor te quiero más y más Y despega el buco, te cantan y encantan Somos Calcucumbia, mi amor Y nos vamos Pero volveremos Calcucumbia Calcucumbia